Subvirtió el mundo del arte, una y otra vez. No es posible soslayar a Picasso, puesto que sus logros son descomunales. Su lienzo era su diario. Si te crías junto a alguien con tal personalidad, acaba pareciéndote algo bastante normal. Su apetito por la invención era insaciable, así como su apetito por las mujeres. Si mi marido me hubiese hecho lo que mi padre le hizo a mi madre y a Dora, lo habría matado. El mundo no ha conocido a nadie comparable a él. Y el verdadero alcance de sus innovaciones aún está por valorar. Para comprender a Picasso hay que convivir con sus gestos, con su lado oscuro, con su cruel barbarie en ocasiones, y también convivir con la fabulosa generosidad de su producción, de su obra. Pablo Picasso Pese a que residió en Francia durante casi toda su vida, en muchos aspectos Pablo Picasso jamás estuvo ausente de España. Su arte y su alma conservaron una profunda reigambre en la cultura decimonónica de su patria. Yo diría que fue la quinta esencia del español, en su visión del mundo, en sus pasiones, en su miedo a la muerte. El corazón de la España meridional reside en Andalucía, la tierra natal del artista. Una región cuya mismísima identidad se sume en la pasión y en el drama, en el amor y en la muerte. No obstante su cultura secular, la patria chica de Picasso, la ciudad de Málaga, al igual que la totalidad de Andalucía, sufría el menosprecio de los españoles más septentrionales que la consideraban provinciana. No debemos olvidar nunca que Picasso es un andaluz nacido en las postrimerías del siglo XIX. El concepto de machismo es netamente andaluz, y en efecto él se consideraba un tío macho. El padre de Picasso, don José Ruiz, era un refinado andaluz de clase media, aunque no por ello menos macho. Como la mayoría de sus amistades era cliente asiduo de los burdeles malagueños. La madre de Pablo, doña María Picasso, contaba 23 años cuando José le hizo proposiciones matrimoniales, pero en poco tiempo asumió el papel de estricta matriarca española. Celebraron sus nupcias en diciembre de 1880. Diez meses después, el 25 de octubre de 1881, nacía Pablo. Como primogénito y único varón, Pablo era objeto de la adoración, casi veneración de su madre. Esta le vaticinó un destino glorioso. Si te metes a soldado, llegarás a general, le decía. Si te metes a cura, llegarás a papa. Sí, eso estaba claro. Como decimos en España, era un niño bonito, un niño querido, un niño malcriado, un niño mimado. Era el único chico de la casa. No se debe pasar por alto que Picasso se crió en una casa llena de mujeres. Su padre se marchaba por las tardes al café, donde se pasaba horas alternando. Entre tanto, en casa, la madre, dos tías, dos hermanas y una doncella o dos, tenían al niño en palmitas. Por ende, las relaciones con todas las mujeres de su vida le resultaron más bien complicadas. Tanta adoración femenina confirió a Pablo una inquebrantable fe en sus posibilidades. Se convirtió en el centro de la atención familiar, desplazando incluso a su padre. Los intereses del padre de Pablo se encontraban fuera de su casa. Anseaba adquirir renombre como artista. Sin embargo, su talento no estaba a la altura de sus sueños. Pintaba principalmente palomas. Impartía clases de arte y trabajaba a tiempo parcial como conservador del Museo de Málaga. En cualquier caso, pronto quedaría claro que todo sería muy diferente para su hijo. Pablo cogía un lapicero y trataba de imitar a su padre antes incluso de aprender a hablar. Su madre solía contar que la primera palabra que pronunció después de mamá fue piz, que significaba lápiz. Porque veía a su padre dibujando y él ya quería hacerlo. Esto significaba que ya tenía el instinto. Amén del dibujo, lo que más fascinaba a Pablo eran las corridas de toros. Se trataba de una pasión típicamente andaluza en su poética de la muerte. El sangriento festejo causó una viva impresión en la imaginación infantil de Pablo. Solamente tenía ocho años cuando empezó a recrear escenas de muerte en el ruedo. Se le inculcó desde niño el amor por la tauromaquia. Su padre solía llevarlo a las corridas. Es el hombre imponiéndose sobre la bestia. También un baile, una maravillosa danza nupcial entre el hombre y el animal, que conduce irremediablemente a la muerte. Es una épica historia de amor que acaba con la muerte. Todos cuantos trataron con el artista a lo largo de su vida quedaron desconcertados por la intensidad de su mirada, legado imperecedero de su cuna andaluza. Existe una curiosa expresión andaluza, que es mirada fuerte. Se refiere a un mirar intenso, a adueñarse de un objeto con la mirada. Un amigo suyo de juventud decía, Lo que me pasma de Picasso es que cuando mira una hoja de papel no queda nada de ella tan fuerte en su mirada. Parece que va a arrancar la imagen del papel. Pablo era un niño obsesionado. No quería hacer más que dibujar. En cuanto ponía sus ojos sobre una hoja de papel veía cosas en las que nadie más reparaba. Incluso las lecciones de aritmética le abrían puertas a un mundo de imágenes. Existe la famosa anécdota de que veía en el 7 una nariz boca abajo. Así que, ¿cómo iba a empezar a manejarse con los números si para él estaban tan vivos? Cada 7 era un tipo de nariz distinto. De ese modo recordaba a diferentes personas. Su imaginación volaba. Pablo quedaría eternamente en deuda con su padre por haberle enseñado a dibujar de niño. Pero a medida que su hijo crecía, don José empezó a encarar el hecho de que sus expectativas como pintor estaban condenadas al fracaso. Una parte de la ambición de Picasso y del amor propio que lo impelía a convertirse en el pintor más grande del mundo provenía de su necesidad de exorcizar el atroz fracaso paterno. Este es el trasfondo. El germen de la resolución de Picasso de llegar a ser mejor dibujante que nadie, de ser el mejor pintor del mundo. A los 13 años, Pablo comenzó a pintar al óleo. Retrataba a su madre, a sus hermanas y tías y a su amado, aunque desconsolado, padre. El primer retrato que Picasso realizó de su padre lo muestra bastante deprimido. Desde un principio, sus retratos son muy psicológicos, aunque enormemente agudos. Su primera experiencia amorosa le llegó a los 13 años. Se enamoró de una chica llamada Ángeles Méndez y los sentimientos que ésta despertó inflamaron su creatividad. En su cuaderno de bocetos la representó como un ángel flanqueado por cupidos. El erotismo siempre ha ido de la mano de la obra de Picasso. Cuando conoció a aquella chica, su obra se vio influida por sus sentimientos eróticos. Pienso que su genialidad quedó demostrada ya en 1893 o 1894. Su enamoramiento de Ángeles fue desatado, pero la inspiración que desencadenó fue mucho más que un capricho de adolescencia. En sus obras, tales como este retrato de una niña mendiga de la localidad, empezaba a dar muestras de la profundidad emotiva que se convertiría en el distintivo de su genio. En 1895, el padre de Picasso obtuvo un empleo en Barcelona, la urbe más cosmopolita de España. La mudanza desarraigaría al joven y cándido Pablo de la milenaria cultura meridional para trasplantarlo repentinamente en el mundo moderno. Pablo contaba 13 años en 1895, cuando su familia se trasladó a la norteña ciudad de Barcelona. La prosperidad auspiciada por el auge de su economía industrial trajo asociadas huelgas, revueltas y protestas violentas por toda la ciudad. Para el adolescente Picasso, Barcelona fue una revelación. Su inquietud de adolescente coincide con la inquietud barcelonesa. Llegó a Barcelona en un momento de gran agitación. Se estaba renovando el ámbito artístico. El clima sociológico y social de Barcelona fue un trampolín para la personalidad de Picasso. Don José empezó a impartir clases en la prestigiosa Escuela Provincial de Bellas Artes. Estaba ansioso por hacer alarde del talento de su hijo. Los dibujos que presentó Pablo en su examen de ingreso lo catapultaron directamente a los cursos superiores. A quienquiera que esté familiarizado con las escuelas de arte, le resultará evidente que las primeras obras de Picasso gozan ya de la resuelta calidad que aplicó a cualquier motivo o tema que abordase. Eso no se aprende, ni se enseña. El talento de Picasso dejaba estupefactos a sus condiscípulos mayores y más sofisticados. Tras las clases, estos iniciaron a Pablo en las tertulias de café donde se reunían escritores y artistas. Las conversaciones políticas en Barcelona comenzaban a derivar hacia el anarquismo. Los sácratas vindicaban la abolición de toda clase de gobierno. Inspirados por este ideario, los artistas progresistas clamaban contra el arte tradicionalista y propugnaban la demolición del statu quo. Sus audaces ideas dejaron anonadado al joven artista. Sus compañeros asimismo encauzaron su atención hacia un aspecto más tradicional, si bien menos distinguido de Barcelona, el barrio chino. Las escenas carnales causaron honda impresión en Picasso y fueron motivo de inspiración para su arte de por vida. En Barcelona tienen el barrio chino. Yo lo visité en una ocasión antes de la Segunda Guerra Mundial. Creo que no había cambiado nada en 50 años. Las mujeres se ponían allí, en el estrado, incitando con la mirada a los clientes, que fumaban como chimeneas. El humo se elevaba como la bruma matutina sobre aquellos tipos que miraban a las putas y las remiraban y las volvían a mirar. Aún recuerdo aquel burdel. No te atrevías a llevarte a una de las chicas. Es decir, Dios mío, aquello era como un desfile de enfermedades venéreas, escalera arriba y abajo. En España hay un viejo chascarrillo que dice que los españoles pasan la mañana del domingo en misa, la tarde en los toros y la noche en el lupanar. Por ello nos sorprende que por la misma época en que recibía su adoctrinamiento sexual, también estuviese aprendiendo a pintar motivos piadosos, como por ejemplo, este óleo de 1897 titulado Ciencia y Caridad. Ciencia y Caridad es una pintura ideada por el padre de Picasso. Él aspiraba a que su hijo se ganase la vida pintando grandes lienzos para colgar en los salones, que se vendían por un buen dinero. Es una obra fascinante por sus pequeños detalles. Por ejemplo, la forma en que las gotas de pintura caen desde la ventana. Hay manchas marrones en la pared. Es la clase de cosas que Picasso hará mucho después. Es decir, ahí diríamos, tempranos destellos de genialidad en esta tela. Como quiera que el inmenso talento de Pablo resultaba cada vez más evidente, don José decidió que lo conveniente era una academia más distinguida, en esta ocasión, en la auténtica capital española del arte, Madrid. De modo que, por vez primera y a sus 16 años, Pablo vivía independientemente. Por fin pudo encararse a las obras maestras de Goya, Velázquez y el Greco. Sin embargo, Madrid carecía del vigor y la modernidad barceloneses. La rígida atmósfera académica sofocaba y hastiaba a Picasso. Estaba abatido. La pintura académica había muerto para él. Pudo dominar, pudo ser un maestro de la pintura académica, pero sabía que ésta era algo ajeno a su estilo de vida. Picasso fue, en cierto sentido, un niño inquieto, aunque también un artista maduro en pos de su concepción del arte. En una carta dirigida a un amigo barcelonés daba cuenta de un proyecto que maduraba. Nunca nadie ha hecho algo en la mitad escandalizador de lo que será mi dibujo. Ya verás. Picasso es muy competitivo. Ya desde sus comienzos se mide con los pintores contemporáneos, así como con los maestros del pasado. Quiere conquistar el mundo, derrotar a estos grandes pintores y al mismo tiempo empaparse de ellos. Hacia 1898, Pablo no sentía más que desdén por la Academia de San Fernando y cuanto ésta representaba. Comprendió que su propio padre era una víctima irrecuperable de esta agotada tradición. Pablo decidió no seguir sus pasos y abandonó la Academia. Este acto de rebeldía lo animaría a una nueva barbata. Su meta ya no era meramente superar a su padre. Picasso confió a un amigo. En arte hay que matar al padre. Pablo, ahora con 17 años y desafiante como nunca, regresó a su hogar barcelonés. Para pagar el alquiler realizaba trabajos comerciales, carteles para el carnaval e ilustraciones para revistas. Pablo y sus amigos pasaban sus noches bebiendo y polemizando en el café El Scuatre Gats, cuartel general de la vanguardia barcelonesa. La atmósfera del café estaba impregnada de los nuevos vientos provenientes de París y otros países. Por el día, Pablo trazaba bocetos incansablemente. Y a comienzos de 1900 a los 18 años, como en este autorretrato, montó su primera exposición formal. No tenía dinero para Marcos, así que sus amigos le ayudaron a colgar una serie de lienzos con tachuelas. Acudieron los críticos. No obstante, sus reseñas fueron severas. Uno de ellos tachó a Picasso de irregular y descuidado. Más pronto recibiría el aplauso de la crítica. Poco tiempo después de aquella muestra supo que una de sus telas había sido seleccionada para figurar en el pabellón español de la Exposición Universal que se celebraría en París a finales de aquel mismo año. En octubre de 1900, poco antes de su 19º cumpleaños, Pablo y un amigo partieron hacia París. Miles de personas contemplarían su obra y por si fuera poco se disponía a saludar al nuevo siglo en la ciudad más moderna de Europa. París, 1900. A la sombra de la estructura artificial más alta de la Tierra, gentes procedentes de todo el planeta se congregaron para asomarse al próximo siglo en la Exposición Universal. Y fue aquel octubre, poco antes de cumplir los 19, cuando Picasso contempló por vez primera la ciudad de la luz. Pablo estaba prácticamente sin un céntimo, pero su compañero Carles Casallemas disponía de dinero y contactos. Un amigo les prestó un piso rodeado de cafés, clubes nocturnos y estudios y artistas en el destartalado barrio de Montmartre. En esta pintura, Picasso retrató a su grupo de amigos españoles que apenas hablaban francés arracimados en Montmartre. París distaba un mundo de la retraída sociedad andaluza. Picasso se deleitaba en la concupiscencia sin ambajes que albergaba la ciudad. Sin embargo, era consciente de la condescendencia de los parisinos para con los españoles. No solo era un español en París y el acento español es objeto del desprecio de la gente refinada que habla el francés con cierta prestancia, sobre todo de los franceses. Y no solo era español como decía, sino que además provenía de Málaga y los propios españoles desprecian a los malagueños. Los miran por encima del hombro como si fuesen españoles de segunda. Picasso y Casallemas conocieron a un grupo de coquetas modelos que hablaban algo de castellano. Ambos se emparejaron con sendas chicas. Aquí Picasso se retrató junto a su novia Odette, Casallemas y la chica que le había robado el corazón, Germaine. Para celebrar el decimonoveno cumpleaños de Picasso fueron todos a ver su pintura en la exposición. La contribución de Picasso sobre cuya tela después pintaría otro cuadro podía ser lo último en Barcelona, mas en París apenas destacaba. Fue una experiencia humillante pero Picasso lo consideró un reto. Galería tras galería todas estaban repletas de obras de los pintores franceses más punteros. Por primera vez tuvo ocasión de contemplar los luminosos tonos de los impresionistas Monet, Renoir, Degas, todos ellos pugnando por saltar del marco. Estaba deslumbrado. También lo conmovió la intimidad y la emoción de las obras de sus predecesores. Delacroix, Domier, Manet... Las exquisitas líneas y la sensualidad de Dominique Ingres causaron una duradera impresión en Picasso. Por las noches Pablo y sus camaradas frecuentaban el Moulin Rouge y el Moulin de la Galette, tórridos salones de baile famosos por los cuadros de Auguste Renoir y Henri de Toulouse-Lautrec. En abierto desafío a estos gigantes parisienses, Picasso plasmó su propia versión. Con este lienzo entra directamente en liza con Toulouse-Lautrec y Renoir. Ambos pintaron el Moulin de la Galette y ambos habían realizado enormes y espectaculares cuadros del salón abarrotado con las bailarinas, el Cancan y todas esas cosas. Creo que Picasso ya a esta edad se mide con los grandes maestros contemporáneos. Uno de los coleccionistas más vanguardistas de Francia adquirió la obra inmediatamente. A los pocos días de su llegada ya había vendido tres pasteles. Esto lo alentó. Si su obra seguía vendiéndose bien podría residir permanentemente en París. Pero por el momento Picasso y su amigo regresaron a España. Casallemas no soportaba la lejanía de Germain y regresó precipitadamente a París para hacerle una propuesta matrimonial. Sin embargo ella no compartía su entusiasmo y en febrero de 1901 encontrándose Picasso en Madrid recibió una noticia terrible. Casallemas perdidamente enamorado de Germain se había pegado un tiro en la cabeza. Lo había hecho en medio de un café parisien frente a un grupo de amigos entre los cuales se encontraba Germain. Cuando Picasso que estaba en Madrid por entonces supo del suceso se quedó deshecho pues pensó que si hubiera estado con Casallemas y hubiera sido testigo de su crisis éste aún viviría. En medio del sobrecogimiento y el sentimiento de culpa por el suicidio de su amigo le llegaron buenas noticias de París. El distinguido marchante de arte Ambroise Vollard había visto su obra y le ofrecía una exposición individual en junio. Vollard había sido el marchante de Cezanne Coguén de los grandes pintores post-impresionistas de finales del siglo XIX y se estaba haciendo cargo de un desconocido como Picasso. Picasso regresó a París y se alojó en el estudio de Casallemas puesto que el alquiler ya estaba pagado. Sólo restaba un mes para la muestra y no tenía suficientes obras para completar la serie. Pasó aquellos 30 días trabajando a un ritmo frenético. Había días que terminaba hasta tres pinturas. Pablo se deshizo del corriente apellido paterno Ruiz y comenzó a firmar su obra simplemente con el materno Picasso y como si quisiera autopresentarse en París realizó un autorretrato para la exhibición titulado Yo Picasso El primer autorretrato Yo Picasso de 1901 es el retrato de su llegada a París como conquistador seré el rey de París Yo Picasso Mua Mua Picasso La exposición resultó un gran éxito un crítico incluso colocó a Picasso al frente de lo que llamó la invasión española Otro lo definió como un brillante recién llegado Vendió la mitad de las pinturas y alcanzó un gran renombre cuando aún no había cumplido los 20 años Una pequeña tela de la muestra traicionaba discretamente un secreto de la vida amorosa del artista Lo dedicó a Germain la mujer cuya indiferencia condujera a su amigo Casallemas al suicidio Tan solo unas semanas después de su regreso a París Picasso había entablado una relación con la amada de su amigo Germain Ahora viviendo en el apartamento de su camarada muerto y durmiendo con la mujer que le había destrozado el corazón Picasso se sentía perseguido por el rostro sin vida de Casallemas lo que le inspiró su época azul Pasados unos meses realiza tres pinturas con el tema de la cabeza de Casallemas con el orificio de la bala una de ellas muy al estilo de Van Gogh con rayos de pintura que se proyectan desde el lienzo otra ya prácticamente pertenece a la primera época azul Picasso sostenía y yo creo que sinceramente que la tristeza de la época azul se deriva del suicidio de Casallemas Picasso estaba profundamente deprimido de nuevo estaba en la ruina había gastado todos los beneficios obtenidos por las ventas en la galería de volar y los coleccionistas consideraban las pinturas azules demasiado lúgubres su sueño de conquistar París parecía ahora una derrota durante la época azul cuando retrata a una mujer solitaria es porque se siente triste y solo se identifica con este mundo marginal pero está reflejando a sí mismo su fuero interno con 20 años Picasso se enfrentaba a un futuro incierto emprendió el nuevo autorretrato convaleciente de la gripe en él aparece con barba y embutido en un abrigo con aspecto de estar helado hambriento y angustiado en enero de 1902 Picasso envió un telegrama a su padre pidiéndole dinero y regresó a Barcelona fueron días sombríos para Picasso sin embargo la aceptación de la exposición de París le había concedido al menos un atisbo del reconocimiento que sabía merecer la estancia en España le hizo estar más decidido que nunca volver a París y tomar al asalto la capital del arte de una vez por todas a comienzos del siglo XX París era la capital suprema del arte mundial en la ciudad estaba a punto de estallar una revolución artística y las ideas vanguardistas se cocían en el bohemio distrito de Montmartre en este barrio los escritores y pintores buscaban una alternativa a los altos precios de París y aquí es donde vino Picasso henchido de esperanza cuando en 1904 regresó a Francia para no marcharse más Picasso aún hablaba bastante mal el francés lo que le valía las mofas de los parisinos y a Picasso no le gustaba ser blanco de las burlas imagíneselo ahí está con su metro 60 cetrino su francés es abominable la ira de la sociedad cae sobre él por un lado él piensa que es extraordinario él sabe que es extraordinario tiene la absoluta certeza tenía una destreza Manuel Pasmosa podía dibujar cualquier cosa en cualquier momento y saber que está dotado de tal genialidad y al mismo tiempo sufrir el menosprecio de la sociedad aunque fuera solo en cierta medida este hombre llevaba un volcán en su interior Picasso era bajito pero de constitución fuerte así que su presencia física era tremendamente impactante y poseía un fortísimo magnetismo animal lo primero en que te fijabas por supuesto era en sus extraordinarios ojos que eran de una intensidad absolutamente hipnótica en las calles de Montmartre Picasso se fijó en una voluptuosa veldad morena un día a su paso él le arrojó un gatito ella se rió su nombre era Fernand Olivier y trabajaba como modelo de artistas Picasso la invitó a su estudio se hicieron amantes y en el plazo de un año ella se mudó al estudio de Pablo Picasso estaba embelesado con la sensual Fernand pero intensamente posesivo como era y aún poseído por el machismo español tenía la sensación de que no era merecedora de confianza la sociedad andaluza era de lo más anticuada en cuanto al trato a las mujeres Picasso dijo a una una vez me gustaría que te vistieras de negro que te cubriras de pies a cabeza para que los hombres no pudieran poseerte con sus ojos para impedir que Fernand abandonase el estudio Picasso le quitaba los zapatos en ocasiones la dejaba encerrada sin embargo Fernand soportaba la voluble personalidad de Picasso declaró que pese a que sus ataques de celos la asustaban otras veces se comportaba tierna amable y amorosamente el encanto de Picasso compensaba con creces su mal francés y algunos intelectuales lo encontraron interesante en octubre de 1904 conoció y trabó amistad instantáneamente con Guillaume Apollinaire un joven y prometedor poeta vanguardista el cosmopolita Apollinaire y el tosco Picasso compartían el amor por el circo y en cuanto podían permitírselo acudían al afamado circo medrano otras veces recorrían las calles buscando compañías ambulantes que actuaban por la voluntad enseguida los mismísimos acróbatas arlequines y tañedores y organillo que poblaban la poesía de Apollinaire hicieron su aparición en las pinturas de Pablo Picasso veía la vida a través del prisma del circo el cómico ambulante el vagabundeo por la vida la vida como una especie de paisaje desértico y este símbolo del circo y del arlequín era muy propio del cambio de siglo Picasso era español un extranjero en París todos los emigrantes están un poco perdidos un poco melancólicos bien entrada la noche cuando todos los amigos se despedían el pintor regresaba a su estudio a trabajar había acometido un gran proyecto le costó nueve meses llevarlo a cabo y a finales de 1905 presentó esta obra maestra de la que se ha dado en llamar Época Rosa por sus suaves tonos de rosa y rojo se llamó Familia de Saltimbanquis aunque Picasso desconfiaba de los marchantes sabía que no podía prescindir de ellos sin embargo prefería que sus amigos le encontrasen compradores para sus lienzos un amigo lo puso en contacto con Gertrude Stein y su hermano Leo unos ricos estadounidenses de cuyas paredes ya colgaban varias obras de Paul Cezanne y Henri Matisse Leo y Gertrude Stein fueron de crucial importancia para Picasso Matisse y un sinfín de grandes artistas del siglo XX estaban deseosos de comprar pinturas a precios razonables en un momento en que nadie más lo hacía de ese modo trasladaron a muchos artistas a una esfera intelectual más amplia que los convertía en algo más que pintores de mérito en figuras vanguardistas del arte del siglo XX en poco tiempo los Stein poseían siete Picassos y empezaron a pagarle un estipendio regular a cuenta de otros trabajos los Stein le presentaron a otro pintor al que siempre consideraría un auténtico rival Henri Matisse aquel mismo año en Salón de Otoño los radiantes colores de las pinturas de Matisse dieron que hablar al mundo del arte Picasso envidiaba no solo el éxito de Matisse sino también su evidente originalidad Matisse ya había logrado lo que Picasso pretendía desacatar la tradición clásica esta tela La alegría de vivir realizada en 1906 coronó los logros de Matisse ambos pintores coincidían en las veladas sabatinas de los Stein y pronto empezaron a frecuentar secretamente sus respectivos estudios cada encuentro con Matisse encendía de celos a Picasso Matisse siempre ha estado ahí y cada vez es más y más grande y Matisse es mayor que él Matisse sabe estar goza de aceptación social es capaz de hablar inteligentemente sobre pintura durante horas en el salón mientras que Picasso prácticamente gruñee en francés y ahora todo el mundo dice que Matisse es el mejor pintor de París y Picasso está lívido absolutamente lívido así que decide acallar este coro de alabanzas a Matisse superándolo Matisse era considerado más vanguardista que Picasso por entonces acuérdense Picasso estaba en su época rosa su material era maravilloso era lírico era elocuente era elegante era delicado y Matisse estaba rompiendo muchos moldes de modo que Picasso se dijo tengo una concepción más salvaje más loca más impactante y más inquietante que la de Matisse en marzo de 1907 Picasso compró dos antiguas tallas españolas posteriormente declararía que ejercían una influencia mística sobre él Picasso sentía despertarse su espíritu en su interior cual si se tratara de un mensaje procedente de la antigüedad y éste fuera capaz de dar nueva forma a su arte se aisló en su estudio tenía una idea para un cuadro algo que nadie había hecho jamás sabía que sorprendería y confiaba en demostrar que él y no Matisse era el más grande el pintor más radical de París en 1906 las pinturas rosas de Picasso habían empezado a venderse bien y por primera vez tenía algún dinero en el bolsillo las ventas le dieron la confianza necesaria para experimentar para dinamitar las convenciones y retar a su amigo y émulo el rey del arte de París Henri Matisse Picasso escogió como motivo los burdeles de su primera juventud tenía que ponerse a trabajar y obtener algo verdaderamente sorprendente realmente progresista auténticamente iconoclasta algo que hiciese picadillo a Matisse de modo que se recluyó realizó cientos y cientos de estudios trabajó durante la primavera y el verano un verano asfixiante imagínense a Picasso en aquella celda de aquel destartalado edificio en cueros vivos con aquellas mujeres altas mucho más altas que él recreando su propia infernal casa de putas y todo ello para convertirse en el gran revolucionario de la pintura recientemente había tenido ocasión de contemplar la nueva colección de arte africano del museo del trocadero la ingenua fuerza de aquellas figuras lo inspiró para realizar algo igualmente tosco y rudo Picasso fue siempre un ladrón comenzó robando el fuego sagrado del arte religioso español después pasó por la fase íbera también se inspiró en la primitiva escultura neolítica española de repente recurre al arte tribal se considera un chamán así que como un chamán Picasso conjuró a estos antiguos espíritus distorsionó los rostros estilizó las líneas y torturó las formas con este lienzo que sería conocido como las señoritas de avignon Picasso buscaba forjar un eslabón entre el arte tribal y el arte moderno para él las señoritas de avignon fue un modo de aplicar a su pintura lo que había aprendido de Gauguin y también de Cézanne pero quería realizar una pintura primitiva que al tiempo fuese una obra que combatiese lo que él consideraba la civilización la vida y por ello la concibió como una escena de prostíbulo Picasso vertió en la obra sus experiencias personales desde los lupanares de Barcelona hasta su inestable relación con Fernand creando así una suerte de primitivo icono del terror que las mujeres causan a los hombres Picasso consideraba que las mujeres se encontraban más cerca de los secretos del universo que los hombres y eran inmensamente peligrosas creo que las mujeres le provocaban intensas reacciones las adoraba y también las detestaba Picasso bromeaba con que Fernand era una de las prostitutas de la escena burdelesca tras cinco años idolatrándola había empezado a menospreciarla por vez primera Picasso emplea el lienzo para expresar su desprecio por la mujer que había en su vida yo me aventuraría a afirmar que tenía una profunda relación con las mujeres por ende si atacaba a una mujer se ponía en contra de todas las mujeres Picasso jamás esperó que el conservador público francés comprendiese las señoritas de Avignon estaba seguro no obstante de que sus amistades los pintores y poetas de vanguardia lo apreciarían sin embargo uno tras otro acudieron para guardar un horrorizado silencio ante el lienzo ni siquiera sus amigos artistas lo comprendieron obviamente resultaba muy distinto de lo que la gente consideraba hermoso deseable comprensible hoy día resulta difícil explicar cuán extraordinariamente diferente era a todo lo anterior puesto que estamos acostumbrados a ver reproducciones pero por aquel entonces creo que fue algo completamente inaprensible su colega André Derain vaticinó que su humillación sería tan desmesurada que lo conduciría al suicidio que el cadáver de Picasso sería hallado colgando tras el cuadro aún su más leal patrón Leo Stein consideró la pintura un horrible revoltijo Picasso se vio marginado por sus camaradas él quiso romper moldes es cierto pero no quiso provocar el escándalo Picasso había creado la obra más innovadora desde el renacimiento italiano sin embargo y por el momento dejó la obra en dique seco tendrían que pasar diez años hasta que volviera a sacar el lienzo a la luz mas no todos echaron en saco roto el decisivo avance de Picasso a finales de 1907 George Braque era un devoto seguidor de Matisse pero al contemplar la nueva obra de Picasso hizo defección Picasso y Braque descubrieron que compartían un concepto ambos eran conscientes de que el mundo había cambiado más en la última década que en los últimos siglos la vida de la nueva era estaba mecanizada industrializada psicoanalizada el cine reemplazaba al teatro y la fotografía amenazaba con condenar a gran parte de la pintura a la obsolescencia Picasso y Braque estaban haciendo trizas las antiguas reglas de la pintura fragmentando literalmente la imagen tradicional comenzaron con los paisajes este es de Braque este otro de Picasso juntos encontraron el modo de romper el principio de la perspectiva que había regido la pintura desde el renacimiento según el cual los objetos se pierden de vista en la distancia en lugar de ello sus figuras saltaban a la superficie demostraron que a través del ojo humano que revolotea de objeto en objeto el mundo es un lugar fragmentario compuesto por reflexiones vislumbradas fragmentos lumínicos y superficies irregulares juntos Picasso y Braque estaban inventando el cubismo su colaboración con Braque es desde luego el acontecimiento más significativo de toda su carrera el cubismo fue el punto culminante de la originalidad de Picasso y transformó toda la pintura del siglo XX la cooperación con Braque prosperaba pero su relación con Fernand se agriaba habían comenzado a pelearse constantemente y ella llamaba a Picasso niño precoz en 1911 ella empezó a verse con otro hombre y pidió a su amiga Eva Güell que vigilase a Pablo pero Eva traicionó a Fernand ella y Picasso emprendieron su propia aventura en cuestión de meses él y Fernand rompieron y Eva pasó a ser la nueva mujer en la vida del pintor Eva una chica delicada y con clase cuidó bien de Picasso a sus 30 años creía haber encontrado el amor de su vida la chica con la que quería casarse en sus obras introducía referencias a ella como Majolí mi chica bonita Eva inspiró un aluvión de pinturas cubistas en esta la representó como una guitarra Picasso se puso a jugar con unos recortables de guitarras que había hecho Braque lo que le dio la idea de llevar el cubismo a la tercera dimensión en 1912 Picasso realizó una escultura la guitarra que de nuevo destruía las convenciones a Picasso no le gustaba demasiado el bronce lo consideraba demasiado rico aburrido y burgués así que prefería hacer esculturas a base de chatarra es decir para mí es el mejor escultor del siglo XX puesto que revolucionó la concepción que la gente tenía de la escultura una vez más su nueva obra resultaba demasiado revolucionaria para el mercado del arte por el momento sin embargo sus pinturas azules ya habían cautivado a los coleccionistas y los precios de sus cuadros de la época rosa habían empezado a dispararse Picasso tenía 32 años a comienzos de 1914 cuando su óleo sobre lienzo de nueve años antes familia de saltimbankis fue adjudicado en más de 12.000 francos más que doblando la cotización de las obras de Gauguin y Van Gogh en aquella misma subasta Picasso advirtió que este elevado remate era muy beneficioso para alcanzar un mayor reconocimiento creo que de todos los artistas del siglo XX Picasso fue probablemente el más hábil dando salida comercial a su obra Picasso comprendió mejor que nadie que si su trabajo se vendía bien a tan altos precios y a gente tan destacada no solamente redundaba en beneficio de sus finanzas sino también en pro del conocimiento de su obra lo que haría que la gente lo tomase más en serio pero Picasso no llegó a compartir el éxito con su padre puesto que en mayo de 1913 recibió la noticia de que se estaba muriendo regresó a España para sostener con él su última conversación detestaba lo que su hijo estaba haciendo consideraba que Picasso lo había decepcionado enormemente lo había imaginado convertido en un gran pintor académico y ganando dinero a montones realizando pinturas religiosas y cuadros para los salones y él va más allá y se hace cubista a Picasso le causó gran aflicción la muerte de su padre consciente de que pese a todo lo que su padre le había dado acabaron imposibilitados para entenderse mutuamente José vivió toda su vida respetando la tradición y escapaba a su comprensión que su hijo no sólo rompiese las reglas sino que inventase otras nuevas Pablo Picasso llegaría a convertirse en el nombre más famoso del arte del siglo XX en julio de 1914 Alemania declaró la guerra a Francia y el espíritu de París la ciudad de la luz se tornó oscuro los colegas más afectos a Picasso Georges Braque y André Derain se alistaron de buen grado al igual que su amigo el poeta Guillaume Apollinaire Picasso decepcionó a muchos al no presentarse como voluntario puesto que España era neutral Picasso no tenía por qué luchar en la primera guerra mundial pero como vivió en París durante gran parte de la guerra lo pasó mal había mujeres que entregaban plumas blancas a los jóvenes que iban sin uniforme fue objeto de muchísimos abusos por esta causa poco después del estallido del conflicto durante el verano de 1914 la amante de Picasso Eva Güell cayó gravemente enferma y tuvo que ser hospitalizada recorría andando todo París a diario para visitarla vio con alarma cuán rápidamente empeoraba escribió a Gertrude Stein mi vida es un infierno Eva falleció el 14 de diciembre de 1915 víctima del cáncer en su siguiente carta a Gertrude escribió mi pobre Eva ha muerto esto me ha causado un gran pesar y sé que la echarás de menos fue siempre muy buena conmigo el profundo dolor y la trágica atmósfera de un París en guerra estuvieron a punto de sepultar al artista pero pronto hallaría un modo de evasión hacia finales de 1915 conoció al poeta Jean Cocteau quien describió la presencia de Picasso como una carga eléctrica Cocteau solicitó su colaboración en el diseño de la coreografía y el vestuario de un ballet en Roma en febrero de 1917 Picasso se reunió con Cocteau y el ballet ruso en Roma Roma era otra cosa se encontraba a muchos kilómetros del frente era lujuriosa era sofisticada conoció a mucha gente extraordinaria jamás había visto algo semejante esta fue su iniciación en la vida social elegante y también en el mundo del ballet Picasso estaba jubiloso le encantaba estar rodeado de gráciles y jóvenes bailarinas una de ellas en particular llamó a su atención una joven bailarina rusa llamada Olga Koglova el artista quedó prendado de la espicada belleza y unos meses después le hizo proposiciones matrimoniales se casaron el 12 de julio de 1918 en la iglesia rusa de París más incluso mientras pronunciaba los votos Picasso aún albergaba sus dudas este matrimonio fue en cierto modo extraño porque desde el principio hubo problemas creo que él se había dado cuenta de que no se llevarían bien incluso antes de casarse con ella el tren de vida de Olga era lujoso y aristocrático y Picasso se complacía de su nuevo estatus social abandonó los cafés bohemios empezó a pasar las tardes con Olga en la ópera o en fiestas de disfraces comenzó a vestir de etiqueta por primera vez en su vida no verás a Picasso llevando corbata negra en fotos anteriores a la primera guerra mundial y aquel fue el punto de inflexión cada vez que una nueva mujer entraba en la vida de Picasso su arte viraba radicalmente cuando estaba con Fernand pintó su innovadora obra maestra Las señoritas de Amignón en la época de Eva inventó el cubismo ahora con Olga como musa Picasso dejó a un lado las refracciones cubistas y abrazó de nuevo el clasicismo como en este sorprendentemente ortodoxo retrato Olga se parecía notablemente a algunas de las mujeres retratadas por Anga el contorno del rostro el conjunto de cualidades de su ser y aquella especie de tendencia neoclásica en el arte se puso en boga en Europa para Picasso fue simplemente una innovación más el modo en que el pintor malagueño revisitó a los clásicos consistió en reinventarlos de nuevo buceó en el pasado para crear un nuevo estilo radicalmente moderno el 4 de febrero de 1921 Olga dio a luz un niño Paulo Picasso conmemoró orgullosamente el nacimiento de su primogénito con esta pintura llamada madre e hijo sin embargo para el siempre inquieto Picasso la vida hogareña y el boato de clase alta de Olga empezaron a perder su encanto durante un tiempo lo sobrellevó después ya no pudo soportarlo más acabó absolutamente harto de las aspiraciones de Olga por entonces fue cuando declaró no soy un caballero Picasso y Olga pasaron el verano del 23 en el centro turístico de moda el cabo de Antibes en la riviera francesa allí alternando con los socialistas conoció a un grupo de intelectuales conocidos como los surrealistas cuya influencia provocaría un avance radical en el arte picasiano los surrealistas en cierto modo le enseñaron que podía meter en su obra cualquier elemento que le apeteciese una pintura no debía necesariamente tener algún tipo de significado clásico ni lógico la imagen podía ser lo que él quisiese el surrealismo dio alas a la imaginación de Picasso en su vertiente más escandalosa nuevamente navegaba por aguas absolutamente incógnitas sus tempestuosas emociones provocadas por el deterioro de sus relaciones con Olga condicionaron el talante violento y tortuoso de sus nuevas creaciones preñadas de imágenes de ira y de agonía cuando todo empezó a ir mal ella se transformó súbitamente en un monstruo la persona más horrible en la mujer más terrible que puedas imaginar Picasso anhelaba evadirse de su matrimonio en 1927 en la entrada de unos grandes almacenes parisienses se fijó en una chica rubia sensual y atlética se acercó a ella le tomó el brazo y dijo soy Picasso tú y yo haremos grandes cosas juntos Marie-Thérèse Walter tenía 17 años en menos de una semana Picasso la convenció para que engañase a su madre y pasara las tardes con él era una nueva vida dentro de su propia vida pero lo mantuvo en absoluto secreto puesto que ella era como se dice menor de edad evidentemente Picasso no quería que Olga se enterase sin embargo el problema mayor era que si se descubría que corrompía a una menor podía perder el visado que le permitía residir en Francia pero no pudo resistirse a la tentación de introducir subrepticiamente sus iniciales MT entrelazadas con las propias en sus pinturas en aquellos tiempos las chicas de 17 años no salían de noche ella era una chiquilla tenía 17 años por aquel entonces constantemente me contaba cosas sobre mi padre que le regalaba muñecas por ejemplo él le regalaba muñequitas a ella le encantaba comer dulces y por supuesto mi padre estaba completamente cautivado ya que después de todo lo que en realidad tenía era una niña mujer en 1928 Pablo veraneó con Olga por última vez en la costa atlántica en Dinard Picasso llevó a Marie-Thérèse y la alojó en una vecina pensión infantil los retratos de Marie-Thérèse eran las obras más abiertamente eróticas que había pintado hasta la fecha las representaciones de María Teresa son generalmente las de una mujer pasiva curvilínea de aspecto dócil parece carecer de voluntad y de mente los miembros están manipulados de forma que en ocasiones los senos parecen testículos y los rostros órganos genitales practica una reconstrucción del cuerpo enormemente fantástica a base de dobles y triples imágenes realizó un sinnúmero de estudios de la plácida y voluptuosa Marie-Thérèse durmiendo entre ellos esta tela titulada El sueño no sé si habrá reparado en que la cabeza está rodeada por algo parecido a ¿cómo se dice? un órgano masculino está circundada por un órgano masculino se pueden ver los pechos de mi madre mi padre siempre estaba hablando de los senos de mi madre decía eran exactamente como pequeñas manzanas no te imaginas que pechos tenía tu madre eran como manzanas maravillosos Picasso recurrió a la lujuria que lo embargaba y creó una visión de sí mismo encarnando al minotauro de la mitología griega mitad hombre mitad bestia tremebundo violando y devorando a una chiquilla inocente Picasso mantuvo la aventura oculta durante ocho años pero en 1935 se desvaneció el secreto cuando Olga descubrió que María Terés estaba embarazada de Pablo enfurecida se mudó a un hotel llevándose consigo a Pablo estaba desolada sin embargo Picasso llenó sus redes en las aguas revueltas en esta época crearía sus más descarradoras obras de arte en septiembre de 1935 cuando el artista contaba 53 años su amante de 26 María Terés Walter alumbró una niña Maya Picasso estaba encantado con su hijita y la retrató adorablemente en actitud de jugar mas ni tan siquiera esta idílica vida con su amante y su hija pudieron refrenar al mujeriego Picasso antes de que su hija cumpliese un año Picasso conoció a la fotógrafa surrealista Dora Maher Picasso se sintió atraído por Dora en primer lugar porque era hermosa tenía la clase de físico que él encontraba atractivo en las mujeres y hablaba castellano podían hablar en castellano y era tremendamente inteligente creo que todos estos aspectos de su personalidad y su temperamento le resultaron muy atrayentes ahora Picasso tenía una esposa y un hijo legítimo y una amante y una hija Dora se convirtió en su segunda amante Picasso Picasso no parecía estar demasiado azorado por el complicado enredo más bien parecía alimentar no solo su ego sino también su arte quizá mi padre tuvo tantas mujeres para avanzar artísticamente para transformar su arte y a sí mismo la cuestión es que sacó todo cuanto pudo de cada una de ellas esto es sus sentimientos era capaz de traducirlos a sus lienzos Picasso disfrutaba de las diferencias entre Dora y Marie Therese física y mentalmente eran diametralmente opuestas sin embargo compartían su amor por él para Picasso eran las dos caras de una moneda a menudo se veía con ambas el mismo día incluso las retrataba en el mismo escenario sentadas en la misma pose obligó a ambas a aceptar compartirlo y las dos quedaron abatidas y al borde de la desesperación Picasso convirtió la angustia de estas mujeres en arte apodó a Dora la Llorona e inmortalizó sus lágrimas en su serie Mujer Llorando los retratos de Dora son extraordinarios era una mujer hermosa y por el modo en que la trató su representación es intensamente horrenda no obstante existe en ella una extraordinaria comprensión del lado más sombrío del alma humana un día de 1937 las dos atormentadas mitades de su vida sentimental se hallaron frente a frente ante la mirada de Picasso Marie Therese se encaró a Dora le dijo que dejase a Picasso en paz que ella Marie Therese tenía una hija suya y era su amante legítima imagínate enterarse de repente de que el hombre con el que te acuestas todas las noches por las tardes se acuesta con otra mujer si mi marido me hubiese hecho lo que mi padre le hizo a mi madre y a Dora lo habría asesinado Picasso posteriormente declaró no me interesaba tomar una opción estaba satisfecho con la situación lo único a lo que Picasso podía ser fiel era a su arte pero en 1937 obtuvo inspiración de un suceso ajeno a su propia vida España estaba dividida por una cruenta guerra civil el general Francisco Franco comandaba una rebelión contra el gobierno democrático con el afán de sustituirlo por una dictadura fascista aliado con los nazis alemanes el 26 de abril de 1937 la aviación nazi bombardeó la ciudad de Guernica en apoyo a Franco las imágenes de la carnicería horrorizaron al mundo Picasso quedó consternado había recibido el encargo de realizar un gran mural para la exposición universal de 1937 en lugar de ello plasmó en un lienzo su indignación pintó madres con sus hijos pequeños muertos la matanza de los soldados la masacre de los vecinos de la ciudad declaró estoy expresando el horror que me causa la casta militar que actualmente sume a España en un océano de miseria y muerte su óleo titulado simplemente Guernica llegaría a ser la más famosa obra de arte del siglo XX y convertiría a Picasso en un héroe de la lucha antifascista internacional en abril de 1939 el general Franco declaró la victoria del fascismo en España Picasso juró no regresar a España hasta que cayera el dictador nunca nunca regresó murió antes una vez me dijo que cuando el Guernica fuese a España él volvería me decía Arias el día en el que el Guernica esté en el corazón de España seremos felices en junio del año 40 las tropas nazis marchaban sobre París que fue ocupado sin lucha durante la guerra Picasso llevó una existencia tranquila trató de no llamar la atención y desde luego no formó parte de la resistencia Picasso no poseía una personalidad heroica pasó miedo siempre se mostró muy preocupado por su propio bienestar puesto que lo único importante en su vida era su arte a medida que el Guernica viajaba por todo el mundo se fue convirtiendo en un emblema de la terrible violencia de la guerra y asimismo en una poderosa arma contra el fascismo en la batalla por ganarse a la opinión pública Guernica no sólo fue una muestra del despertar político de Picasso sino además una revelación estilística con él regresó a la simplicidad infantil y halló una nueva forma de acentuar la carga emocional presente en su obra él dijo en una ocasión si coloco un ojo en su órbita la gente da por hecho que hay un ojo si saco ese ojo de su cuenca y lo pongo en otro sitio la gente le prestará más atención se produce una reacción de sorpresa ven el ojo de nuevo a una joven artista que lo visitó en 1943 cuando tenía 61 años le confió hay que romper y desgarrar la realidad aquella visitante era François Gillot y tenía 21 años Picasso la invitó a volver y ella empezó a pasarse por su casa con frecuencia un día le pidió que se desvistiera para comprobar si su cuerpo se correspondía con su imagen mental me dejé caer en sus brazos mientras él me explicaba sus puntos de vista y yo sentía que aquello era el comienzo de algo maravilloso en el genuino sentido de la palabra a pesar de nuestra diferencia de edad y demás nos entendíamos mutuamente de maravilla lo que resulta increíble puesto que raramente nos relacionamos verdaderamente con alguien sea o no de tu edad así que fue extraordinario en ese sentido Picasso y François se hicieron amantes como de costumbre no le bastaba con una sola mujer en 1945 dos años después pondría fin a su relación con Dora una vez que Picasso dejó claro que su relación había terminado como así era de hecho ella sufrió una crisis nerviosa y se quedó deshecha por lo que pasó un tiempo en un sanatorio Dora nunca llegó a recuperarse totalmente más tarde diría me utilizó hasta que no quedó nada de mí nada más que los cientos de retratos míos que había pintado era cierto Picasso ya no necesitaba Dora tenía a François y ella también alimentaría su caldera artística el 25 de agosto de 1944 los aliados liberaron París tras los crueles años de ocupación alemana aunque todos los países aliados contra el nazismo eran héroes para los franceses a ojos de muchos entre ellos Picasso los soviéticos habían constituido la fuerza clave en la derrota del fascismo el 4 de octubre de 1944 a los 62 años Picasso se afiliaba al partido comunista francés a partir de aquel momento no era sólo el más famoso pintor del mundo también era uno de los más famosos y ricos comunistas mientras que Picasso se rodeaba de un séquito su antiguo rival Henri Matisse trabajaba prácticamente recluido en el sur de Francia Matisse estaba enfermo y sólo abandonaba la cama durante una hora o dos diarias en 1946 en 1946 Picasso llevó a su nueva amante Françoise Gilot a visitar a Matisse este al ver a Françoise sintió la inspiración de pintar su retrato le dijo que representaría su cabello en verde oscuro y su cuerpo en azul pálido el antiguo émulo volvía a exacerbar los celos de Picasso se apropió de la idea de Matisse y pintó a Françoise como la mujer flor con el cuerpo azul pálido y el pelo verde oscuro otra vez una nueva mujer en su vida transforma completamente su arte en esta ocasión su obra se torna alegre y luminosa como nunca Françoise era un espíritu libre y refrenable y en ese sentido era muy diferente de sus amantes anteriores era muy diferente a Dora no creo que Picasso le diese demasiado miedo pienso que a Dora sí Dora como la mayoría de la gente se sentía intimidada por él había que tener mucha entereza para sostener un trato prolongado con él porque era muy competitivo y había dos cosas que no soportaba no aguantaba la mediocridad y menos aún que fueras buena Picasso la persuadió de que lo que realmente necesitaba era tener un hijo con él puesto que eso le haría ser menos intelectual estaría le dijo más en contacto con la naturaleza el 15 de mayo de 1947 nació su hijo Claude Picasso descubrió con agrado que su hijo compartía su fuerte personalidad además el padre ya no era el único que disfrutaba provocando celos fuimos a visitar a Matisse y yo volví muy impresionado le dije ya sabéis cómo era mi padre y también mi madre le dije Matisse es un gran pintor y mi padre me respondió y yo qué no, no no es lo mismo no es lo mismo vete a jugar con tus cosas pero es un gran pintor y mi padre se subía por las paredes a Picasso le encantaba la energía que sus hijos habían aportado a su vida sin embargo a medida que crecieron se hizo más crítico e intolerante especialmente con su primogénito Paulo recuerdo que en una ocasión en Baloguís Paulo estaba sentado a la mesa después de comer también había más gente y Picasso señaló a Paulo y dijo ¿no es terrible para un hombre como yo tener un hijo como ese? algo terrible en 1947 Picasso descubrió la cerámica tradicional de Valorís población situada sobre las colinas que dominan Antibes instantáneamente concibió innumerables ideas que deseaba experimentar con la cerámica Valorís contaba además con otra atracción era la plaza fuerte del partido comunista francés en 1948 él y François compraron una casa allí Picasso se sentía en Valorís como pez en el agua y sus convecinos lo adoraban nos lo pasábamos muy bien Picasso solía decirme Arias un día sin risa es un día perdido el estudio de Picasso era un hervidero de visitantes acaparaba la atención por el día y por la noche la empleaba en su trabajo al anochecer te dabas cuenta de que aunque te lo habías pasado muy bien aunque todo había sido muy tranquilo sufrías un agotamiento nervioso ¿a qué se debía? a que él extraía la energía de todo el mundo era en cierto modo como un vampiro Picasso era por entonces una superestrella internacional una celebridad tal que no tenía parangón con ningún otro pintor de la historia el partido comunista francés era consciente de lo valioso que podía resultar para impulsar su propaganda en enero de 1949 creó el símbolo del movimiento pacifista internacional en esta litografía la paloma Picasso detestaba viajar pero en 1948 tomó por primera vez un avión para asistir a varios congresos pacifistas promovidos por los comunistas al año siguiente en 1949 nació el segundo hijo de Pablo y Françoise la niña recibió el nombre de Paloma puesto que Picasso estaba cada vez más atareado Françoise debió hacerse cargo tras el telón de todas las responsabilidades mantenía el estudio y cuidaba de sus hijos Picasso atraía constantemente a nuevos admiradores pero si intimaban con él indefectiblemente acababan conociendo a su otro yo y así le sucedió a Françoise podía ser la persona más encantadora del mundo o cómo habría podido cautivar a tantísima gente así que su trato era arrebatador cuando te tenía completamente a su merced empezaba a comportarse de un modo desagradable de vez en cuando no tan desagradable como cruel el carácter de Picasso próximo a los 70 años no daba muestras de endulzarse con la edad antes bien al contrario en el verano de 1951 dos años después de nacer Paloma emprendió una breve aventura con una joven llamada Geneviève Laporte de tan solo 23 años Françoise supo de su nuevo lío y comunicó a Picasso que lo abandonaba una gran parte del ser del pintor estaba enraizada en la España decimonónica donde tenía su cuna por lo que deseaba conservar a ambas mujeres según su costumbre pero Françoise se negó en redondo él no creía que pudiera abandonarlo porque decía nadie deja un hombre como yo le dije espera y verás por supuesto cuando me marché se puso completamente furioso y estuvo en guerra declarada conmigo mientras vivió en septiembre de 1953 Françoise cogió a sus hijos y se marchó para no volver era la primera vez que una mujer dejaba a Picasso estaba aturdido y no soportaba haber sido abandonado con el fantasma de Françoise rondando por la casa de un modo característico trató de borrarla de su entorno con este lienzo de 1953 creo que psicológicamente es muy interesante pues muestra a mi madre cerniéndose sobre Paloma y yo y yo estoy escribiendo o dibujando algo en una hoja en blanco que es el futuro y la madre está encima de sus hijos como si se preocupara por el porvenir data más o menos de cuando mi madre lo dejó nos fuimos todos y posiblemente se preguntaba a qué le deparaba el futuro al final de su vida Picasso estaba muy aislado puesto que él mismo se lo había buscado por así decir tenía una faceta autodestructiva porque en ocasiones era destructivo es decir que destruía a los demás pero acabó destruyéndose a sí mismo a Picasso lo aterraba la soledad la muerte y perder sus facultades de pintor pero abandonarse a uno solo de estos terrores era más de lo que su colosal ego podía permitirse continuó trabajando con una intensidad tal que habría agotado a cualquiera con la mitad de sus años en 1953 murió el presidente soviético Joseph Stalin finalizando con él tres décadas de gobierno totalitario el partido comunista francés publicó un dibujo de Stalin trazado por Picasso en la esquela de su periódico este dibujo avivó la controversia dentro y fuera del partido los leales a Stalin lamentaban que el retrato no glorificase suficientemente a su héroe los no comunistas encontraban contradictorio que el autor de Guernica permaneciera indiferente ante el terror y la brutalidad del régimen estalinista ciertamente no era completamente ignorante de los sucesos que se desarrollaban al otro lado del telón de acero hasta su muerte permaneció en el partido le fue fiel lo defendió siempre que tuvo ocasión y jamás jamás lo censuró ni lo criticó públicamente en modo alguno Picasso nunca cedió en su postura ni un ápice pero la polémica lo dejó perplejo por si fuera poco todo sucedió en una de las etapas más oscuras de su vida François se había marchado y no soportaba vivir solo en la casa que ambos habían compartido rodeado de sus retratos el invierno de 1953 a 1954 fue muy duro para Picasso estaba solo en Valorie podrías decir que debería haberse ido a un hotel no vivió solo fueron tiempos muy difíciles en poco tiempo una nueva mujer apareció para llenar el hueco dejado por François Jacqueline Roque tenía 27 años y se dedicaba a la alfarería en Valorís Picasso se quedó admirado por su extraordinario parecido con una pintura del maestro romántico Eugène Delacroix Las mujeres de Argel realizó 15 pinturas de su reciente amante al estilo de las odaliscas de Delacroix Jacqueline se mudó a casa de Picasso y le ofreció una devoción rayana en la esclavitud que al mismo tiempo le concedía un control casi absoluto sobre la vida del pintor Lo que Jacqueline podía ofrecer a mi padre era algo muy diferente a lo que le habían dado François Dora Dora Mar mi madre Olga era muy sumisa siempre lo llamaba monseñor monseñor imagíneselo yo me echaba a reír cada vez que lo llamaba señor ya que me resultaba muy cómico Jacqueline era una paradoja era muy sumisa muy obediente y muy retraída al principio pero Dios mío cambió y se hizo realmente con el mando La adoración que Jacqueline le profesaba lo dejaba libre para trabajar y vaya si trabajaba a un ritmo pasmoso de nuevo tenía una fuente de juventud para alimentar su arte y también para soslayar la aterradora certeza de sus muchos años Si Picasso no hubiese continuado creando se habría sentido viejo Crear significaba sentirse vivo era su forma de luchar contra la senectud crear más y más trabajaba intensamente como si luchase contra la muerte eso era obvio eso era evidente El 3 de noviembre de 1954 su más respetado rival y amigo Henri Matisse fallecía Las nuevas estremecieron a Picasso un espeluznante recuerdo de su propia mortalidad No quería oír hablar de la muerte una vez dijo que todas las mañanas repasaba la lista de amigos que aún quedaban con vida y temía que si se olvidaba de alguno este muriese Y mientras luchaba por mantener a raya a la senectud y a la muerte Picasso entablaba un diálogo con uno de sus grandes maestros españoles convirtiendo un Velázquez en un Picasso Una de las pocas veces que fui testigo del lado oscuro de Picasso fue mientras trabajaba en las variaciones sobre las mañanas de Velázquez Estaba contendiendo de veras con el más grande de los pintores españoles Podíamos oír sus pasos enérgicos Cómo arrastraba los caballetes las cosas que caían al suelo gruñidos y Jacqueline dijo ¿Sabéis? Va a seguir así hasta que tenga acabada esta serie Picasso seguía produciendo arte a un ritmo asombroso Pero la gente empezaba a cuestionarse si esta nueva obra estaba a la altura de su pasado Si comparas las mujeres de Argel de Picasso con las de Delacroix las primeras son sencillamente ridículas Es decir es como la caricatura de una gran obra maestra Y puesto que aún ejercía un control casi absoluto sobre sus dotes artísticas se puede decir que tienen cierto espíritu Sin embargo en contraste con sus mejores trabajos y con las grandes obras en las que se estaba inspirando son patéticas La dejadez es intencionada En cierto modo quería encubrir su maestría y realizar una obra expresiva como expresivo es el dibujo de un niño En esta época la capital artística mundial se había desplazado ya no era París Los artistas de la escuela de Nueva York Mark Rothko Willen de Koenig y Jackson Pollock estaban conmocionando al viejo continente Sin embargo la influencia picasiana sobre los artistas neoyorquinos era irremediable Recuerdo que la primera exposición de Pollock en Londres tuvo lugar en los años 50 a finales de los 50 lo que nos entusiasmó fue que parecía ser el primer arte contemporáneo no picasiano en 40 o 50 años y resultó que no era así El mundo había cambiado en torno a Picasso en muchos aspectos y mientras que en sus etapas más tempranas estas transformaciones habían influido en su obra ahora prefería batirse en retirada siempre había atraído la atención del mundo sin embargo ahora con la vigilante Jacqueline Picasso inició una introspección un autoexamen de su arte de su pasado y empezó a encarar lo inevitable en soledad El 2 de marzo de 1961 a la edad de 79 años Picasso pronunció los votos del matrimonio por segunda vez La novia era Jacqueline Roque de 35 años su devota protectora desde hacía 8 años El pintor era una leyenda viva pero incluso con 80 años le aterraba dormirse en los laureles continuó innovando Inventó una técnica completamente nueva para realizar estas esculturas con planchas metálicas y otro método asimismo original en el ámbito de la litografía Jacqueline mantenía a Picasso enclaustrado Con el tiempo renegó incluso de sus propios hijos Prácticamente de la noche a la mañana no había explicación posible así que hasta la fecha no sabemos exactamente qué ocurrió Hay que tener en cuenta que ya era un hombre de edad muy avanzada En parte podía deberse a que Jacqueline lo protegía de toda la familia de todos los amigos anteriores a ella así de ese modo podía controlar mejor la situación pero al mismo tiempo miraba por mi padre así él podía pintar cuanto quisiera con tranquilidad en poco tiempo cuando los amigos lo llamaban también eran rechazados Jacqueline vetó a muchos de los amigos de Picasso todos mis amigos sufrieron las consecuencias es decir cerró la puerta a un montón de cosas a un montón de gente Entonces en 1963 su antiguo amante François Gillot la madre de sus hijos Claude y Paloma publicó sus memorias Vivir con Picasso se sintió traicionado y trató de evitar su publicación no obstante el libro llegó a ser un éxito de ventas Tras la publicación de las memorias la salud del pintor comenzó a declinar de repente en 1965 a sus 84 años padecía úlceras problemas de vesícula y de próstata ingresó en secreto en un hospital de París para someterse a una extirpación de próstata pese al riesgo de morir en el quirófano se negó a otorgar su testamento Picasso no podía dictar su testamento no podía venirse a dictarlo puesto que ello implicaba admitir el hecho de su propia muerte estaba ansioso por demostrar que conservaba sus facultades artísticas en cuestión de meses volvió a ponerse manos a la obra inició una elaborada exploración de su propia mente de su pasado sus amantes y su obra hacia el final de su trayectoria cuando Picasso vive recluido tiene la necesidad de recrear en su estudio todos los acontecimientos de su pasado y todos sus fantasmas regresan el padre vuelve a instalarse en el lienzo su padre era famoso por ser un gran aficionado a los burdeles de modo que su representación idónea es en una casa de putas observándolas pintándolas Jacqueline su esposa por entonces es una de las prostitutas y todo esto forma parte del increíble mundo mítico que Picasso creó al final de su vida el artista recobró la salud pero perdió su potencia sexual para un hombre cuyo arte y cuya mismísima identidad se fundamentaban en su apetito sexual esta pérdida suponía una catástrofe sus nuevos trabajos reflejaban quizá más que nunca su obsesión por el sexo comparaba lo que le estaba sucediendo a su vida sexual de anciano con lo que sintió cuando se vio obligado a dejar de fumar decía que el apetito permanece aun después de perder la facultad opino que era consciente de que lo mismo le ocurría con su arte el apetito y la ambición perduraban pero sus aptitudes creativas estaban mermadas en 1972 a punto de cumplir los 91 el artista cometió un autorretrato había pintado autorretratos de todas las fases de su vida el chico ingenuo el petulante veintiañero el casado deprimido pero aquella primavera de 1972 enfrentó al motivo que más lo aterraba su propia muerte me llevó a uno de sus estudios una sala pequeña en medio de la estancia había un sillón sobre el sillón había un gran dibujo colocado cual si fuera una persona estaba situado solo en el sillón y cuando miraba el dibujo veía su muerte estaba claro yo lo veía claramente entonces ambos permanecimos en silencio y me dijo creo que tengo algo aquí aquel otoño Picasso fue hospitalizado a causa de una congestión pulmonar no quiso que nadie lo supiera Jacqueline lo atendía nerviosamente en todas sus necesidades recalcando a todo el mundo que no pasaba nada permaneció postrado en cama durante todo el invierno el 5 de abril de 1973 Jacqueline llamó a su cardiólogo cada respiración era una lucha el 8 de abril Picasso murió con Jacqueline como siempre a su lado su hijo Paulo asistió a la inhumación así como un puñado de amigos sin embargo el resto de la familia no fue admitido el día del funeral estaba nevando nos echaron ya que por supuesto Jacqueline había dicho no y Pablo había dicho no así que no nos dejaron entrar la muerte del pintor desencadenó una serie de trágicas repercusiones en el seno de su familia el día del funeral Pablito el hijo de Paulo se encontraba entre quienes fueron expulsados dos días después Pablito ingirió una botella de lejía sobrevivió al suicidio frustrado pero su sistema digestivo quedó destrozado y falleció tres meses después dos años más tarde el padre de Pablito Paulo el único hijo legítimo de Picasso murió a la edad de 55 años a causa de complicaciones derivadas del abuso alcohólico en 1977 el amante de Picasso Marie Thérèse se quitó la vida mas no sería la última la muerte de Picasso fue dolorosa para todos sus seres queridos sin embargo su viuda Jacqueline jamás logró recobrarse de la muerte del hombre que había sido su maestro se quedó absolutamente deshecha por la muerte de Picasso engullía pastillas bebía una barbaridad se encontraba en un estado de colapso nervioso fue muy doloroso y difícil cada vez que pasaba por el salón donde había una gran fotografía de Picasso ella decía buenos días monseñor te adoro monseñor el 15 de octubre de 1986 Jacqueline Picasso se suicidó tenía 60 años la personalidad de Picasso era un tiempo seductora y repulsiva así como lo era a decir de muchos su arte se entabla una dialéctica entre lo horrendo y lo hermoso en la obra y en la vida de Pablo Picasso los vínculos entre su existencia y su arte seguirán siendo materia de especulaciones para las generaciones venideras si quieres examinar el carácter de Picasso se revela como un hombre bastante corriente con un montón de vetas malignas si observa su obra es uno de los dos o tres artistas más grandes que en el mundo han sido me quedo con eso dadme al gran artista y yo lidiaré con todo lo demás Picasso transformó profundamente el arte destruyó siglos de tradición forjó nuevos nexos entre el mundo antiguo y el contemporáneo nos legó un colosal corpus artístico que plasma todas las desgarradoras contradicciones de la vida moderna el arte del siglo XX será siempre recordado por los nuevos y radicales caminos que Pablo Picasso nos enseñó a ver creo que a muchos les encantaría que Picasso desapareciese puesto que aún domina la escena pero no creo que llegue a desaparecer jamás porque sus logros son descomunales aún hoy mucha gente no comprende los senderos que abrió las posibilidades de la vida muchas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.